Buenos días queridos estudiantes, estimado ministro, muy buenos días, querido coordinador zonal, directores distritales, abogados pesantes, compañera Dayana, estimada rectora, queridos distritales de la zona 5, queridos compañeros, un gusto verlos, querida comunidad educativa, Santa Elena definitivamente ha sido testigo de diferentes eventos durante este año y aquí quería hacer un paréntesis antes de iniciar este pequeño discurso en realidad, agradecer definitivamente y de manera infinita al señor ministro por siempre tomar en cuenta y considerar a Santa Elena como provincia principal, que seamos esas provincias como lo es Guayas, como lo es Pichincha, que no tengamos esas necesidades que al día de hoy han sido subsanadas en infraestructura, en capacitación, en implementos para los docentes, así que querido ministro, quisiera que por favor se ponga de pie, comunidad educativa, por favor, démosle un fuerte aplauso a este ministro peninsular que tenemos en nuestra comuna Ayangue. Dicho esto, queridas autoridades presentes, reciban todos ustedes un cordial saludo de parte del Presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés. Gracias, definitivamente es un honor poder dirigirme a ustedes en este evento, este evento que nos aglutina, que nos congrega el día de hoy, en esta campaña importantísima que tenemos, más conciencia menos violencia, esta campaña que está enmarcada en un año importantísimo como Ministerio de Educación, como Gobierno Nacional, que es el año del respeto. Recordar compañeros, queridos estudiantes, debemos ser respetuosos con nuestra comunidad, con nuestro entorno. Y esto está en el marco, pues, del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz. Como lo decía esta estrategia, lo decía Pico en su intervención, también Gastón, esta importantísima estrategia que es más unidos, más protegidos. ¿Quién no ha escuchado, pues, en su aula de clase, en su entorno escolar, el bullying hacia sus compañeros? ¿Quién no se ha burlado en algún momento de esos compañeros que hacen sentir inferior a otros? Y ahí quisiera, pues, decirles, queridos estudiantes, comunidad educativa, que el acosador, pues, no es más que una persona que no se siente bien en el entorno, una persona no comprendida. Y ahí es donde nosotros debemos imprimir, dar este respeto, como lo decía, en este año importantísimo que es del respeto. Es una triste práctica del acoso escolar o el bullying. Creo que todos estamos de acuerdo, esta actividad debería desaparecer de todas las instituciones educativas. Y no solo en las instituciones, en los diferentes entornos, inclusive en las instituciones públicas, en las privadas. Nadie está exento a que nos pueda suceder esto. Pero bueno, el día de hoy, en esta campaña importantísima, es tiempo y es momento de decir basta, respetémonos, respetemos a nuestro entorno, respetemos a nuestros compañeros, respetemos a nuestros docentes, respetemos a nuestros padres, respetemos a nuestra provincia, respetemos al Ecuador. Definitivamente hay que respetarnos y qué mejor forma hay que hacerlo por nosotros mismos. Respetar e iniciar de esa forma. No permitamos que cuestionen o abusen de manera física o psicológica también a tus compañeros. Definitivamente podemos trabajar unidos, podemos trabajar de manera conjunta y podemos sentar las bases para una convivencia armónica en cada una de las instituciones educativas, en nuestros entornos, en nuestra vida familiar. Yo quería declararlos a ustedes, queridos estudiantes, el día de hoy, guerreros por la paz, en realidad. Guerreros del respeto en este año histórico para la provincia en el cual hemos sido testigos de un cambio trascendental a nivel educativo en la provincia de Santa Elena. Y eso no ha sido, pues más que voluntad, como lo decía en mi intervención al inicio, de un ministro comunero que tenemos en el buró o en el staff de nuestro señor presidente, que es nuestro señor ministro Fandel Falconi. Muchas gracias, comunidad educativa. No se olviden, en este año del respeto, sean ustedes los guardianes de la paz, los guardianes del respeto en nuestra provincia de Santa Elena y del Ecuador. Muchas gracias.